Adelante. Adelante número uno, que es registro de asistencia y declaración del colon. María Elena de Andaluz Gutiérrez. Bien, Guadalupe González. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Bertelen Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Galleros de la Mora. Presente. Y el presidente de Ecuador, que nos encontremos cinco de los cinco integrantes, por lo tanto, el colon. Tenemos unos invitados, al ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, y a la ciudadana Alejandra García González, jefe de presidencia. Paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, el instituto de parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se autorice otorgar a los trabajadores de plaza permanente el pago del 50% de la guinada equivalente a 25 días correspondiente al año 2019, en la primera quincena de agosto del año impuso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se revise y en su caso se aprueben los siguientes puntos. Primero, presentación de propuesta de incorporación al INSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos, modificación a la organigrama. Tres, fe de ratas al presupuesto de plantilla de personal. Inciso cuatro, presentación de la solicitud del comisario de seguridad pública, donde solicita la creación de la plaza de un técnico especializado en psicología. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, cláusula. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por orden del orden del día. Bien, me voy al punto número tres, que es la solicitud por parte de Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se autorice otorgar a los trabajadores de plaza permanente el pago del 50% de la guinada equivalente a 25 días correspondiente al año 2019, en la primera quincena de agosto de la impulsión. Esto es para formalizar el pago del año que se hace año con año, la primera parte de la guinada equivalente al personal. Y es, tradicionalmente se formaliza y se pide a través de la comisión que se apruebe, para autorizar el pago de este agitario. No sé si se tenga nada bien, por tanto. La gente que no tiene plaza no sirve... No, es un alba para los demás, porque los demás están sujetos a lo que tienen legales de 15 días anuales. Ah, pero sí, señores. Se les hace bien, siempre, más que sí, esta parte es para los demás. Por eso, 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 por eso. Si es que sube las vacaciones y sube el anilante. Pero, Chávez, hay que verlo de la base que ya tiene 8 o 10 años trabajando. Bueno, de hecho, sí, bueno, por eso, porque hay ciertos requisitos para las bases y hay que cuidar esa parte. Pero primero hay que ver, realmente, quién y cuantas debe de haber cada año ese tema que se produjo. Yo estoy trabajando con otro tipo de matrimonialidad. Ah, perfecto. Más bien, vamos a ver si hay una clase de cadáver para... Es que ha habido muchas circunstancias a través de varias... Y hay que imaginar algo como 8 o 10 años talentual y generar que los 60 años es esto, y también es esto. Sí. ¿En sumas a veces? Ha habido muchas circunstancias, entonces, en realidad es... ¿Pero lo estamos apoyando nosotros igual? ¿Minimizar? Sí, porque vamos a salir y de todas maneras no van a pasar a subir, o sea, es como, traemos como la base. Es ya, ¿no? Pero hay que... Hay que... Yo pienso que sí, bueno, sí se va a hacer un buen ejercicio. Y lo más justo posible, incluso con... Alba, yo voy a hacer en su momento una conusión. Este... Que se colegue quién sí la va a hacer, quién no la va a hacer, de acuerdo a lo que manifieste cada director. Pero bueno, es un tema que... Que los agarramos más tarde. Vale otro punto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se centra? Ya. ¿Ya? ¿Tú? Sí, ah, bueno, si están de acuerdo que... Este chaval va a tener mucho de la voz. No, más bien, ¿qué? No, que va a hacer. No, 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 no. Ah, que dentro del... ¿No, no, 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 no? ¿Están de acuerdo con la pregunta? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Les acaban de entregar unos tantos, unos cálculos y una propuesta. Se estuvo por ahí en un acuerdo de... Se dejó un acuerdo, un acuerdo de orientamiento. Se me solicitó el cierre del estudio y las opciones para mudarlos al seguro social. En estas hojas que ustedes están viendo, están viendo los cálculos de lo que nos costaría adherirnos al sistema del asocierto del IMSS. La primera hoja es una modalidad llamada modalidad 38, la primera hoja que tienen en sus manos. En esta modalidad solamente se reciben servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. Todo lo que es medicinas y intervenciones y atención médica, aquí está. Es la modalidad más económica que podemos adherirnos del régimen voluntario. Hay otra modalidad, que es la modalidad 42, que es la que tiene la parte de atrás. Esa modalidad es más costosa, pero cubre las ramas de prestaciones en dinero, la cual no la necesitamos porque tenemos el Instituto de Pensiones. Entonces, no ocupamos pagar otras ramas ni revolver gente de pensiones, gente de seguro. Lo más sano sería transferir todo lo que es puro servicio médico, medicamentos y atención médica y quirúrgica y hospitalaria. Todas las otras personas se transferen a la Segur Social bajo el pago de cuotas. Me faltó pasarles un anexo que va a poner esas ramas. Gracias, gracias. ¿Ya tengo todos? ¿Ya tengo todos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí tengo? Así es. Bueno, pues, es en esto que nos acabamos de pasar. Es lo que en el área de tesorería en el sistema es lo que se ha robado por cuestiones, por concepto de gastos médicos en los últimos años, desde 2013 a la fecha. Si lo vemos, en el 2013 hay 10 millones, en el 2014 hay 12 casi, 2015 hay 12 y medio, 2016 hay 16, 2017 hay 20, 2018 hay 18. El incremento de las ganas en el 2016-17-18 se obedece principalmente por dos razones. Se amplió, se multiplicó muchísimo los horarios de atención porque no existían los tres estupos, se contrató muchísimo personal para tener efectos, y se incorporaron los móviles de salud, y es el impacto principal, si se fijan, en la mano de obra donde se ve más o menos dejado el impacto pues proporcional, en la mano de obra donde se ve que se dispara, sobre todo en el tema de la línea virtual. Pero en concreto y en resumen, el gasto actual está siendo un promedio proyectado como 19 millones de pesos en este año, más o menos, y si se fijan, con la modalidad 38, estamos hablando de un gasto de 12, una diferencia a los... A ver, nada más que, bueno, yo tengo una duda, ¿alguien trae también los eventuales? Todos. Todos. A ver, en el caso, se le ocurre, en el caso, como usted no comentó lo de las pensiones, quiero pensar que esta modalidad de la 32 es por el tema de la capacidad permanente, parcial o pensión. En la 40. Usted dice, ajá, en ese nivel que es muy claro, ¿para qué no hay pensión por así llamarlo si tenemos pensiones del Estado? Ok, eso es lo que tiene, y los que no tienen, se lo ocurre. Que una persona que esté de virtual se mocha una mano, ahí tenemos un poco, se le ocurre ir al extremo, ¿no? Porque lo más seguro es que ya va a poder desempeñarse así. Lo mismo que haríamos ahorita. No estamos cubiertos de ninguna forma. Ese es el detalle, que no estamos cubiertos de ninguna manera. y no, el problema es que los eventuales es que no puede darme en esos meses mucho trayecto de verdad. Aquí hay un tema que se hace que en cualquier empresa no podemos hacer diferencias a cualquier empresa. o sea, es, 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 es algo que de todas maneras no estamos cubiertos. Aquí, lo que, la gran ventaja, hay muchas ventajas en la medicina, nos aseguro, en muchísimas, nos quitamos de problemas de favoritismos, en incapacidad. Nos quitamos, nos quitamos de problemas de, de, si fuera excedente de trabajo o no fue excedente de trabajo. Nos quitamos el problema de que, oye, no vas a autorizar dos mil pesos y la persona va de diez mil o con un apoyo para... A mí lo que más siempre me hable que pueda poner ese tema es el tema de diabetes, cáncer, enfermedades crónicas y de enfermedades crónicas que son gozosas y que la gente no tiene por qué pasar situaciones de que si la cubres hay algo con el pie todo un calma. A mí de verdad eso el seguro, yo por el tema insisto de enfermedades degenerativas y de enfermedades crónicas y de enfermedades de corazón y miles que no soy doctora pero se van a ser dos y ya no. A mí se han hecho operaciones no sé cuánto le ha costado de cada un poquito de columna, cadera, corazón abierto, este... Entonces, ¿todo eso quedarían con el síndrome? O sea, prácticamente nos quitamos ese pasivo que le llamamos contingente porque como no sabemos cuando se va a presentar, esa parte de la seguridad social nos liberamos por completo como ayuntamiento de la responsabilidad al contratar los servicios de seguridad social. y además que ellos tienen ahora sí que gente especializada sabemos que no tienen incapacidades nada más, hay incapacidades permanentes temporal, o sea, va a decir que ellos son los que más determinan. A ver, bueno, yo les he dado una de mis preguntas. La siguiente era, ¿qué va a pasar con el tema de los servicios médicos? Al quitar esto desaparece? No, no podemos eliminarlo totalmente, les explico porque... Ah, perfecto. ¿A cuánto bajaría? ¿Cuánto... Pues yo pienso, bueno, teóricamente estamos especulando en una necesidad de mantener solamente un turno, casi, casi con la pura unidad de Humaret, que los obligó a los derechos humanos a tenerla, casi, casi con esa, tal vez un médico más y un asistente, o sea, con tres personas nada más, en servicios médicos para dar atención a los pensionados, los pensionados los podemos detener. Ah, son 140 y tantas personitas que tenemos ahí que como ya lo están laborando y demás y que generalmente son clientes así, exacto. Y, este... Pero ya se les ha conocido las enfermedades también, son las unas de ya. Sí, es como lo que es como el... al menos eso es tu médico. Entonces, aún con eso, todo lo demás prácticamente pues no es necesario. ¿Cuánto es el cadenio en función, más o menos? Pongámosle nueve años. Seis de hogar, que son los que cubren los 24 horas. Sí. ¿Sería necesario lo de 24 horas? Sí, es muy importante. Es que es maldad, no es... No es que quedamos. No es que quedamos. Es obligado. ¿Es de seguridad? ¡Oh! Sí, claro. ¿Seis de hogar? Seis de hogar para cubrir las 24 horas todas las... todos los días de la semana, todos los días del año. ¿Seis trabajos a... ¿Vos? ¿Vos? Sí, Son tres días. Todos los dos. Ok, ya. Es que con seis se cubren todas las semanas de los 24 horas de los 25 días del año. Ok. Se supone que no debe de faltar médico nunca por el tema de pedir la comida teniendo y ese porcento. Sí, el regaño. Entonces, eso se sube en fuerza. Ok, eso sí, obligación. Entonces, la idea es tal vez poner un médico, una enfermera y un asistente. Un iniciativo nada más. Bueno. ¿Seis de esto? ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. De ocho a cuatro nada más. Es un horario, digamos, normalito. Y los pensionados normalmente, si hay un horario que se crea, tiene un horario. Así es. Es lo que ellos... O sea, en un principio que se van a procurar tomar esto, eh. Eh. ¿Qué va a pasar con todos los almas? Pues, por lo cierto. No, no tienen mucho. No tienen mucho. No, no. Muchos son, 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 ya me claro. De los que están haciendo sus medios. Si no es que la gente que tiene más es decir, o menos que se había como una... Pues son los que les debemos bien conservar a cambio de los que... ¿No entiendes? ¿Te parece perfecto? Sí, yo nada más aquí sí le voy a pedir, y cosa por lo que se te pide también, que sí se vea cada caso, de cada doctor, cuanto tiene, o... ¿Qué es lo que no quiere? Exacto. Yo, yo, eso, 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 en su momento se tendrá que ver, aquí lo interesante es aprobar esta postura, porque a mí se me dice, la verdad se me hace así, como haber encontrado, la, la opción para, es decir, la verdad yo cuando vi los números, es que, yo me iba con la otra modalidad, y ya quisiera, la de 42, estamos hablando de 38 millones, y eso es importante por la vida. No. Si le sumamos a la... ¿Aquí no es la infonadita un poco más? No, 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 porque la vivienda se acaba de la chocería. Es que no es la infonadita. Entonces, vean que falta lo mejor, cuando veo todo esto, yo digo, ay, cariño, es que no hay de otra, si queremos ser eficientes, aquí está, una gran parte del tema tan polémico, que ha sido, este, y además, charla de gente de eso, de que es polémico, va a llegar un momento igual que cuando pensiones, que va a ser inocente. Yo digo ya, en cuestiones de integración de salarios, el banco, porque el seguro tiene ciertos segundos, y ciertas leyes, para saber qué forma parte del salario y qué no. Aquí, yo integré las prestaciones al sueldo, esto va a bajar, va a bajar un poquito, una vez que hagamos la fórmula, de cuántas prestaciones dejamos exentas, porque eso va a significar, si se ha mejorado, ¿eh? Esto es actual, o sea, esta información es el 30 de junio, con el supuesto más alto, obviamente, modificar, porque va a reducir un poquito. Les anticipo, esto va a significar, va a significar, una estrategia, salarial, ¿qué quiere decir? Cuando tú una persona ganas 100 pesos, después, y luego ganas 500 de despensa, y luego ganas 250 de ayuda de transporte, a lo mejor vamos a tener que modificar, es decir, de despensa solamente vas a ganar 200, de transporte solamente vas a ganar 100, y todo lo demás, para que no quiera usar. ¿Por qué? Porque me dispone límites, exceptos, de integración, para que el salario, para que el salario de cotización, lo suba otro. Entonces, vamos a empezar a hacer una estrategia, que, a final de cuentas, no modifica el presupuesto, porque el dinero es el mismo, pero sí, en la fórmula como la verdad, va variando. Me imagino que había otras modalidades. Sí, la tarjeta obligatoria. ¿Y por qué la tarjeta? Porque esa es el régimen voluntario. La ley, del seguro social, con el tiempo, para quienes no están obligados, nosotros como administración pública, no estamos obligados a asegurar. A la vez, pero hay una modalidad de registro voluntario, dos hechos, una que es la 42, y la otra la 38. En la 38, es la cobertura, nada más que te dan servicios médicos, farmacéuticos, y hospitalarios, quirúrgicos, y la otra te dan la gama de prestaciones de dinero, donde ya no pagas todos los subsidios por incapacidad, donde si se corta un brazo, la persona ya lo ha hecho en el seguro. Esa sería la idea, pero como tenemos el conflicto, delante, si nosotros, por ejemplo, ahorita, si no estuvimos inscritos en el esquema de pensiones, nos aplicaría la parte de nosotros y sería más fácil hacer todo. Pero, en temas de seguridad social, no es conveniente a estas alturas mudarnos a la 42 por varias razones. Tenemos personal joven de 18 de 30 años, que no importa si le conviene mudarse, porque cuando, teóricamente, quiera recibir una pensión, van a pasar 20, 30 años. Pero no tiene 40, 50 años, sino, ha estado en el seguro, estado en el ayuntamiento toda su vida. No le conviene a establecer el seguro social, porque los requerimientos del seguro social son, por ejemplo, 1.250 semanas para tener el derecho para la pensión, y eso es algo más alto de 22, 23 años de trabajo. Y de ahí, de ahí, empieza a subir la parte de la pensión. Entonces, ya los tiempos no le dan mucha gente para la mudanza. Yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, yo soy trabajador de aquí y me va a sanar la modalidad de 18. pero si yo pago aparte para la inversión, sí se puede combinar con la modalidad 40. Esa es lo que llevo porque va a haber mucho. O sea, yo si hubiera venido aquí, lo que está pasando aquí, yo, no sé cuánto, para que les hagan ese estudio, porque a lo mejor muchos van a llegar a venir a preguntar, que yo no sé si es individual. Es que eso no tenemos cubierto comprensiones. Desafortunadamente, el tema de comprensiones del Estado, como está relativamente nuevo, apenas tenemos 11 años, ahorita ya nos cubren comprensiones a los que comenzaron, nos cubren el tema de la invalidez. Ya tenemos esa comprensión. Falta que caminen otros 9 años para que nos cubren el tema de la jubilación. que eso. Entonces, en 9 años nadie lo ha resuelto. Y si nos mudamos a ese momento, no hayan hecho. No, 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 no. Que hubiera gente que, o por ejemplo, que yo empecé a cotizar en el taller de los especiales. Aprendería a cotizar de los clientes. Y que te diga, a ver, ¿qué quieres ir cotizando? Si quieres, eso lo podemos manejar como un programa y no puedes empezar a cotizarse a la institución. Sacamos un programa de obligación y luego pueden cotizar en sus semanas. Exacto. Es una modalidad de 40. Entonces, para que tengamos, o sea... O sea, ¿tú quieres que haya la opción? No, es que te contas, si tú quieres cotizar que salga... Y ahorita no estás cotizando, quieres seguir cotizando, entonces no vas a ir con el oficial. Oye, yo tengo ya tantas preciosas semanas para bajar. Pero si en ellas se salieron así, ¿cómo le hago? Como está la izquierda, a mí sí me gustaría la opción. O sea, el tercer derecho tiene que pagar la persona. Ah, sí, eso no paga la diferencia. Por eso, pero más conectado, si aquí no lleva la opción. Pero todo es una diferencia, es un caso lo apagado. Si aquí se les trabajaría, si ellos no... No, no tiene nada que ver, eso no se arregla, no se arregla, no se arregla, no se arregla. no se arregla. Ellos ya dicen no han visto si me hacen buenísimo. Oye, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa con el tema del INSS? Con la falta de medicamentos y todo. Ah, no, 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 Más que la falta de medicamentos en el INSS, creo que el problema principal es la capacidad de atrucho, donde una persona tarda, sabe cuánto tiempo que lo reciba. Ayer estuvimos con el delegado del Segundo Social, el delegado estatal, y ya se comprometió, nos prometió que nos va a hacer una clínica. ¿A los del ayuntamiento? No. Ah, ¿A TECA? A TECA. Ok. Va a ser una clínica más, considerando la población que vamos a ingresar. Cuando dijimos, oye, es que, ahorita estás mal, te metes en COVID beneficiar en más. Sí, así. ¿Qué van a hacer? Se va a convertir un caso ahí. Y fue cuando, dijo, no, dijo que sí, o sea, ¿qué van a cambiar? ¿Van a buscar? Es que era largo, yo sí que le dije, es que todo va para largo sin poder decir saber. Y sí tenía una... Y sí tenía una... Para largo. Y hubo, ve, todo para largo. Entonces, ya fue cuando un chavo le dice, ¿es que queremos esto? No, entonces, hay que ver cómo... Obviamente, todavía no es esposa, si lo suena, no es que se diría. No, está 24. Es que, en términos, es que normalizan para deber de casar, siempre y cuando estén estudiando dentro del sistema nacional. Sí, para casar a los 24. Exacto. Si entran esposas, papás, ascendientes, este... Esposas, papás, hijos, esposos, y son familias de sucio. Sí, también. Contra hijos. ¿Eh? Con sucio. Y con judías, mi madre esposa. ¿También lo habló? No. no. Escoja. 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 Mucha gente, la jubila mata de suja. Escoja. 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 ¿Cómo la vean? ¿Cuándo comentaría? Escoja. 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 Yo pienso... Escoja. 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 Eh... Primero es que la autorista en robótese. No te sale. No te sale. No te sale. Pero si te sale no hay trabajo para cumplir los... No, no lo sé. No, no. Pero es que ya está preocupado para lo de servicios médicos. En vez de pagar los servicios médicos se pagan el dinero. Acá en la mesa se fundiría un vaso. ¿Qué? Yo creo que es un vaso. ¿Qué? El gasto mensual por un año es un millón. Ah. Vamos a lo acoso. Pensé que los dos millones se les quedara en el... No, no, no. Este es el gasto anual. No sé. ¿Qué? ¿Qué se va a volver a tu espada? Proyectado. Este es el gasto aproximadamente de 30 días. Ok. El que les estoy presentando. Y el de 12 o 100 y algo. Es proyectado al año. Entonces... ¿De seguro? De seguro. Aquí hay algo importante también para que lo sepan. Yo no quisiera que quedara en el aire. Estoy poniendo una prima de riesgo de transseguro de riesgo de trabajo. Una prima media. La que me marcan ellos como de nuestra clase. Pero esta prima, dependiendo de los sacerdotes que tengamos, o si la hay. Así. Así. Y eso sube o baja el trabajo. La de parte. La de parte. De fondo. Si, bien, claro. Si tienes el descurso, lo vamos a ir con el riesgo o si. Tenemos que ir. Tiene un aumento considerable porque está el aumento y también se meten los casos de las personas. Así es. De acuerdo a la siniestralidad, sube o baja el paso por ejemplo de trabajo. Sí. Entonces, en términos generales, el primer paso es que lo aprueben. Entonces, aquí comisiono. Segundo paso es que lo aprueben en sesión de dictamento. Sí. Y al aprobarlo, se tendrá que comisionar a la área jurídica. Acá. Para que haga el convenio que empiece a ser justamente en el convenio y ustedes la pongan, pero se la ponen ustedes. A mí se me haría algo decente que te hubiéramos de aquí a dos o tres meses el asiento de esto para que en el próximo presupuesto ya no apareciera el tema de servicios médicos y que apareciera como secundario. También. ¿Qué está sucediendo? Estamos creo que en el punto justo de hacer los ajustes incluso para también ir viendo el tema de la evaluación del personal del área de servicios médicos y ver, pues ir viendo perfiles, quiénes se quedan, quiénes se retiran y estar ahí evaluando. A lo mejor crear alguna herramienta de evaluación o desempeño de equipos para poder definir de una manera más objetiva. Pero los que tenemos, los que están eventuales, creo que no va a haber tanto problema porque igual, bien fundamentado en decir cuál es la situación, qué es lo que viene, pues ahí sí que... Pero hay veces que un eventual está funcionando todo el número de más. Hay veces. A mí me sucede que hay veces que luego resulta más trabajador y más mandable y más... No, pero es que ahí hay que definir un motivo, ¿no? Sí. ¿Eh? Hay que valorar. Pero bueno, esa sería la segunda parte. Ya sería una vez que esto ha probado empezar a trabajar en eso. Eh... Porque también lo que echaba porque... No hay conformidad con... Al enterarse de los derechos médicos, o sea, los trabajadores de aquí nuestros van a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a faltar cuando quieren ir a que les den los medicamentos de incapacidades que quieren. De incapacidades que quieren. Pero lo que nosotros también lo queremos es su derecho de ellos. Pero que vean, a nosotros prometió el delegado, por lo pronto, antes de construir la... Habilitar... Habilitar... Habilitar un espacio. Habilitar un espacio. ¿Qué es? Como consultorio. Como consultorio para que ya se empezaran unos tres consultorios, ¿no? ¿Verdad? Sí, para que se pasara el servicio como seguro social. Ajá. Incluso por ahí sufrió que... Dice, ¿vente? Le dije, en el reto, levantamos nuestros... Nuestros espacios. Claro. ¿Verdad que le dije? Sí. Entonces, este... Ya para, en cuanto nosotros, aceptemos esto, ya vimos a responder con el delegado... Aquí está la... Ya está aceptado. Ah, sí. ¿Cómo lo propones? ¿Cómo lo vamos a llevar? Eso ayer ya lo vimos, lo que nos estabas proponiendo. Lo que ya no es el... ¿Puede trabajar la gente? Pues, lo que queremos es el personal. Las instalaciones, a lo mejor, ¿cómo se echaba? Las mismas de servicios médicos... ¿Cómo podemos rentar? Las podemos rentar. E irnos... Ahomare... A la atención médica. A la atención médica. A los pensionados o a los que no van a entrar a esta modalidad. Pero, este... Sí, sí nos sube ya para ver... Un lugar donde se va a construir la obra clínica. De hecho, este... También ya ve que dijo... Dijo que... Dijo que nos iba a apoyar. Que si esto se daba, nos iba a apoyar como fuera. Y si bien puede ser, desde el paso que ustedes me lo fijan... No. Si bien puede ser, si se pone de acuerdo con los patrones que me presten una finca. Incluso habló de la unidad de medicina emulatoria que tiene en el hospital. Ajá. El general de zona. Que está ahí sin utilizarse. Dice, pues a lo mejor la activamos y ahí le damos el servicio. Entonces, que a nosotros nos lo busquemos que fuera... Más acéntrico. Más acéntrico. Porque... Porque es más fácil el acceso. Para la gente... Pero tú también como decías, Chava. Al aumentar eso, ya va a ser por zonas. O sea, no va a ser que todo les vaya a tocar aquí a nuestra gente. Yo sí quisiera que toda nuestra gente fuera atendida en la clínica... O sea, en las oficinas de servicios públicos. O sea, de... Médicos. Servicios médicos. Pero no, pues ya se va a dividir por zona. Por domicilios. Por domicilios a donde les toque. Sí, no, no. Claro. Pero ya va a ser nunca... O sea, va a ser nunca... Oye... Los hospitales regionales tienen un área que habilitó para algo y la dejó. No. Pero no se puede... No. Oye, les platico lo del hospital regional que yo también lo hice la semana pasada. Sí. Y eso va a ser para los pensionados. Para los pensionados. Con el Secretario de Salud. Pues a decirles, porque me están pidiendo ya el contrato. De... 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 La firma del contrato del... Del... Del convenio de... Del... Regional con el Ayuntamiento. Y yo le dije, ¿qué no? Así que yo no quiero hacer ningún convenio. Eh... Doctor, ¿por qué? Porque también le sale mucho más caro pagar el nivel 4 más el 50%. Que mejor me voy a un Santa Fe o a cualquiera. Y se paga mucho menos. Él no sabe en cuál está. Y le dije, en el nivel 4. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Este... Ahí estaba el doctor Hugo. Eh... Se comprometieron... Por lo pronto, de aquí a aquí, entre el Seguro Social. A asegurarnos a todos en el Seguro Popular. Al entrar al Seguro Popular, todos los trabajadores, vamos a hacer tasa cero. Tasa cero. Y... Los que no entran dentro del Seguro Popular, pero usted sabe que no hay mucho... No te abarca muchas cosas. Igual que el Seguro Social. Igual que el Seguro Social. Te abarca mucho más el Seguro Social. Entonces, mientras los que no entran en el Seguro Popular, que va a haber algunos que no puedas, este... Yo te admito con tasa uno, dos... No, cuatro, vamos a ver, manejando. No, cuatro. Hasta cincuenta. Entonces, este va a ser el... Mientras, se termina de hacer el contrato con el Seguro Social. Un ínter, para que no quede nuestra gente... ...bordando con su dinero. No, pues nosotros les están pagando el dinero a la gente parónica con... Esto es lo que explica. Es... Es... No, 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 no. Pero... Pero... Yo creo que a tanto se tiende la gente. Pues yo no sé qué momento... No, pues desde siempre. Desde siempre estamos hablando así. ¿Cuándo? El tabulador es del 2013. Estamos hablando así. El 2013. Pero ese no se lo van a comer, ¿no? Es lo del libro. No, no. Sí se va a estar en el Seguro. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Pero está más caro que... Que a veces que en un Particular. Sí. Por ejemplo, mucho se baja el Particular. Pero aquí, desgraciadamente, al irse el Particular, pues les paga el tabulador. El tabulador me dice que hay un parto. Entonces es decir que hay tres mil pesos. Y no paga lo que es el resto. Cuando acá en un segundo ya no se es nada. Sí, cubre el orden. En caso de ser aprobado el punto, vamos para allá. Nada más me gustaría saber, ¿el dictamen diría inicio del proceso? ¿O ya es la aceptación de la modalidad del 28? ¿La aceptación de la modalidad del 28 para brindar los servicios mínimos a...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El 28 en su incorporación del personal del ayuntamiento al... ¿Al licenciado? ¿Al licenciado? ¿Al licenciado? ¿De los licenciados? No. Bueno, es así. Si quieran licenciado, para que quede claro todo el... Al licenciado, sí. Ah, sí. Excepto. Excepto licenciado. Pero si está licenciado, lo voy a traer en esta modalidad. Ajá. ¿O más para que quede? Sí, más para que quede. Sí, más para que quede. Para que quede. Bueno, esas son mis preguntas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Me iré pensando en los pensionados. También ellos, a veces, requieren... Salen más con todo la atención de ellos, porque ya tienen enfermedades crónicas, porque están en este control constante de análisis y todo eso. ¿Ellos no pueden entrar a su grupo? No. ¿Ya no lo reciben? No. No, es que ya ahorita realmente ellos no están ni siquiera laborando. Es una prestación que tienen ganada por el tema del ayuntamiento. Sí, sí. Un beneficio social que presume altas tradulentes cuando se supone que tú date a una persona solamente para que reciban los beneficios del servicio social. Esto pasa cuando uno date a una mujer embarazada ya con el embarazo avanzado. Cuando alguien se accidentó a un pie y no dice nada, lo date a que luego va a que reciban condiciones de que dice que acaba de ser. Entonces, ese tipo de situaciones en las que se busque el beneficio del seguro son condenadas vigiladas y nos podemos meter en otro tipo de problemas más costosos. ¿Y ese tampoco está suboco el seguro porque ya no se acercan? Sí, no, es que eso lo vamos a hacer. Es decir, toda esa gente la podemos meter al seguro. Sí. Esa gente la votó al seguro popular con el tabulador que ya nos hizo un descuento en el sector de salud y recibido la atención. No, no, no es que me dijo, con seguro popular van a ser caceteros. Por eso, pero a ellos, adelante, pero lo que no cubran. Lo que no cubran ya, ya. Es que, es que todos vamos a gastar. ¿Qué? ¿Cuántos vamos a sentir mal? ¿Van a venir a pedirle a su apoyo? ¿Van a venir a pedirle a su atención? Pero ya tenemos ese, pero ya tenemos que firmar ese, ese, este... Y yo creo que también una vez no podemos la firma del contrato con el... Aunque saben que como suceden antes, bueno, en el nivel de pagar en la Secretaría de Salud, porque después de ciertos años, es el tema de... O sea, es por ley. Por ley. Me queda claro que tenemos que pagar con lo que ustedes, de esta manera, en lo que definimos eso de meter, pagar con la gente más sobre. ¿Pero la gente a otra? ¿O con la gente a la Secretaría de Salud? Pero por ellos no quieren pagar nada. No, por ellos nada. No hay, no. Así ya tienes que decir directamente a la Secretaría de Salud Popular. Sí, pero... Pero se va realizando el servicio de consulta en la Secretaría de Salud. Sí. Sí. ¿Y nosotros? Sí. ¿Y la localización? Sí. 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 Pero sí. 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 Así es, no, perdón, los internos del espacio grato, los que tienen seguro popular y los que no tienen seguro popular, no lo reciben en regional y no pagamos, nunca, nunca hemos pagado mucho. No, pues entonces ahí tenemos una exención ahí que viene a abonar más al tema. Incluso si la persona ya no es autosuficiente o que ella se pueda manejar, lo pueden meter al seguro popular de uno de los hijos y no hay costo y es un derecho a las personas a abonar, ahí sí que no tienen que haber un interés. Entonces ahí, pues eso es una cosa. Sí, claro. No sé si quieran agregarle, o por eso lo ven ustedes en su sesión, les conozco, para hacer la mecánica para que les linden y le digan, le deriven la responsabilidad a tu hijo de abonar a los convenios. Tanto en el regional como con el grupo social. Pero el general es un interés con todos los grupos sociales. El general no, yo creo que eso sería aparte, ¿no? O lo especulamos en el dictamen. Es que cuando tenemos que decir que el dictamen vamos a subir al pleno una vez que salen al pleno ahí mismo. No, pero el dictamen ya puedo decir. Si ponen los dos, no, 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 no. Sí, porque para que en el de nuestro grupo se va a ver los dos. Los dos datos en el regional como el grupo social, ¿para qué vamos a perder unos 15, 22 días esperando subir el punto? No, no, no. Si estamos aquí una vez, aquí una vez. No, ya sí, que no. Como recomendación, perdón, como recomendación también, sugiero que el tema de pronto se tenga autorizado, que se tenga que autorizar, independientemente de la fecha del cambio. Incluso pueden poner ahí, que se definirá después, pero que sí se proceda con toda la documentación, la numerología necesaria para tener listo todo para el arranque. No, 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 no. No, no. ¿Eh? Lo que usted decía, que se fueron esperando toda la documentación y que como el, ¿qué trabajo va a ser revisable? Todo lo que se refiere al índice. Pero bueno, eso se hace muy bien. Pero ellos tienen, ¿para qué? No, no, no es tan complicado, ¿eh? Ya lo vi con el Luis. Ya todo lo va a hacer de aquí. Esto hace casi sacar el convenio que tenemos con personas. Y vamos a tener que ir a tener un número de circunstancias, pero no, 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 no. Nada más volverme a dar de ahí para que sea chileada. Sí, este... De alguna manera, se llama la iniciativa. Que sí tiene que ir a tener. No, y esto va a implicar aquí adentro, al interior, en la iniciativa y otro tipo de administración. Tenemos que... ¿En la norma? ¿En la norma? En la norma. Porque... Pues para pagar millones tenemos que registrar la sincapacidad, si efectivamente no se registran. Exacto. Ahorita la sincapacidad se registran y se registran y se registran. No se registran. No se registran. No se registran. No se registran. No, nosotros. Porque ninguno va a pagar. Pero ellos van a... A ver que se vean. A ver que se vean. No, porque no estamos en la norma. No estamos en la norma. A 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 la norma. Pero si nos avalas. Sí. Es más difícil que consigan una norma de circunstancias de cuates. Ah. Se van a hacer de la mitad de los circunstancias. ¿Por qué no? Pues tendría que decir cuates. Sí, sí. O sea, después donde quiera, después donde quiera. Donde quiera. Para unificando a la muchacha. Para unificando a la muchacha. Se llevó una silla. Una silla. En el dedo. Y ahí se estuvieron comunicando con una o una a alguien. Bueno. Se le indicó el dedo. Le dieron una señora de incapacidad. Este... No, no. No, no. Vino. Vino. Regresó al trabajo. Con 14 días de incapacidad. Oye. Con una silla. Para así. Pues a lo mejor le va a dar con mi reina. Vino. 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 Pero bueno, es raro. Es raro. Se minimiza mucho. No. 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 Es cualquiera de a la. ¿Y viene de esta mujer al 100%? Sí. ¿Ahorita? Sí. Pero aún así es mucho más grande. ¿Es el problema? No, mucho. Es el problema. O sea, la gente es una maldad y otra la... No, bien, pero... Ahí no está el tema de la... de la incapacidad de los edificios. No. Eso está tratado de presupuesto de la misma. No sé. O sea, ese es un impacto que no está sumado bien. Y que se suma. Ajá, ¿a esta? No. A esta, no va a dar la desorden. No, no, no. No, no, no. Yo de seguro no voy a descontar al perpate. Entonces, de alguna manera va a ser útil. Sí. O sea... Antes de que continuo... Perdón, Rodrigo. Es un lado. Las unidades públicas ningunas me deberían cumplir. Tendremos que pagar ustedes lo que siguen. ¿Usted lo decide? O sea, es un servicio básico para la mierda. Voy a hacer un servicio básico para la mierda. Sí. ¿Tú lo vas a pedir para las salones o para los... No. Voy a vender dos mentales. Paso allá. Tenemos... Están ahí en su casa. Se están echando a perder. Se están echando a perder. Y del gobierno del estado... Te dijeron. Me dijeron que si no tenían dos unidades, platicando, yo dije que yo tenía ahí paradas. Entonces, yo te compro dos. Nomás ya las están a perder. Ya las están echando a perder. Ya las están echando a perder. Ya no nos vamos a determinar qué es lo que sigue. Se le van a meter unos 10, 15 mil pesos a cada unidad para habilitarle. Y se van a vender como en 70 o 50 mil pesos. O algo cientos. ¿Cuántos? ¿Cientos más? No. O sea... Pero van a estar bien pagados. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Este... Están parados porque echarnos a ganar significa... Contrataleza. Bueno. No, y... ¿Cuántos hay? Son cuatro. Cuatro. Son dos parados y esto en funcionamiento. No, dos, dos. Es el funcionamiento. Hay que... 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 Entonces, se presta para fomentar la irresponsabilidad, la joquera, o sea, del personal que... Y las habilidades. Ah, yo sé que está en quien. No sé... En Capilla siempre está activa, eh. Sí. La pregunta es... Siempre está activa. Siempre hay gente. Y este... Yo por eso mencionaba, porque... Por ejemplo, ese servicio no es para el personal, es para los ciudadanos. Sí, sí. Y por ejemplo, en Capilla, funciona... Sí. Es como un gran salón. Sí. Sí, sí. Aquí cuando se hacen campañas, pero cuando hay campañas, en lo normal, cuando hay acceso al seguro regional, al seguro de salud, cuando hay mamografías... Bueno, eso sería el otro... Es otro servicio que da el seguro social o el regional, que eso se seguirá dando. Claro. Exacto. ¿Tenía un lado del doctor? Sí, ya. No, no, no. A ver si... En el caso de la policía, ¿Cómo quedaría el dictáneo? Se utiliza propuesta de incorporación del personal de este hecho en el partido de participando ponerlos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en la modalidad número 38, exceptuando a los pensionados. De igual manera, se llevan a cabo los plámetros correspondientes por parte de sindicatura para la aceleración de los convenios con el Instituto Militario del Seguro Social y el Seguro. Sí, podemos hacer los convenios del Seguro Popular en lo que ya sube la partida de la Valencia. Ok, nada más, el Seguro Popular no viene al punto, no sé si tenga que venir ahí, va a acabar con el Seguro Social. No, pero si nosotros lo cojamos, aquí está. Sí, nosotros lo estamos. ¿No se dijo que yo entré en el Seguro? Sí, sí, todos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente vamos a explicarles al resto de los vecinos porque estamos mencionando hace un segundo. Exacto. Claro, pero en final lo podría hablar de nuestro caso tan sencillo. Entonces lo que explica es el doctor Mérida, para que le explica a todo el... Bueno, es el que me decía. Sí, 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 no importa. Sí. Ok. Que sí se va a hacer un convenio, pero no se va a hacer un convenio. Pero a ver, creo que yo prestando una cantidad de... Hace 2 meses a lo mejor que se le haga. Y ya en el régimen o en lo que habías dicho, en el 1, en el 2 y no en el 4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Usted ha desconocido? Sí, no, 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 no. ¿El tema de nosotros lo teníamos que tengamos, aunque no iniciemos, pero más fácil podemos desahogar o desaparecer de antes de iniciar el año? Sí. Porque la intención de todo esto es que iniciamos ya el año con todo un abogado. No, no. Y nosotros al presentar ya el acuerdo al Seguro Social, al delegado. él ya tomará no, porque él se tiene que asesorar o no renta o se busca en un edificio para dar el tiempo a él para buscar el personal entonces se lleva a cabo los rentes con los clientes por parte de la sindicatura para la asesoración de los convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro Popular en 30 días a partir de la autorización es la fungulización de los clientes respecto a las citas que les pasé hay varias columnas todas están comprendidas no tienen ninguna duda por todo gusto ¿Eso no es el cálculo real? no, es el cálculo real la voz no tiene duda los de arriba son los de base les comento nomás para que para que si ven una diferencia no me observan el porqué los de arriba es presonal de base y hay un subtotal sí y los de abajo es el personal eventual están distinguidos por una B y una E al lado izquierdo en el caso del personal de base hay un factor de integración que equivale al punto 1507 y en el caso del personal eventual equivale al punto 0452 ¿de donde sale este factor? este factor es la combinación de las prestaciones es el tema de la guineado y de la prueba vacacional es de donde sale este factor y lo mismo las columnas que están sombreadas son las prestaciones que tenemos esta despensa el transporte y los integrados actualizados en la administración pasada y en esta que hicimos el 1.5 a cada una para que sea el 3 el 2 al salario hicimos un 5% de integrados entonces esta parte sombreada es la que forma parte integrante del salario y es la que modifica de un salario de 324 pesos diarios en el primero se va a un salario base por 300, 200, 200 y 93 que es donde les digo que aquí podemos bajar dependiendo de la estrategia financiera que hagamos para pagarle menos al seguro esto ya yo lo presentaré en su momento como como quedaría y cuál sería lo más viable y ya para no moverlo en futuros incrementos en futuras administraciones que no se pasen de esas prestaciones porque por ejemplo tenemos el fondo de ahorro y hoy estamos bien nada más necesito checar si no está votado por el tema de lo máximo que permite la la ley tenemos un 5% este pero también está topado a un monto y en el caso por ejemplo de la seguridad lo va a pasar entonces es lo que hay que que hay que ver son pequeños detalles que que tendré que presentarles a ustedes pero ya con una estrategia financiera de cotización al seguro que obviamente la idea es que que baje esa es la la intención si y si no van a dar unos menos y otros más pero van a dar más o menos una valoridad que por lejos queda muy lejos de 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 esta generada ahorita en el tema de los instrumentos nos sometemos a votación como bien, muchas gracias nos vamos para inciso 2 del punto 4 que sería la modificación a la organigrana aquí tenemos una que no se le podía pasar gracias 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 pasamos al inciso número 2 al punto número 4 les comento esta presentación esta propuesta que les estoy trayendo la idea de presentarla que se canceló hace como 15 o 22 días no sé qué pasó pero ahí estuvimos y nosotros hubo creo que se atrasaron aquí unas comisiones aquí estábamos pero algo pasó hace 15 días pero lo traigo aquí a la mesa a la mitad porque hay movimientos que ya se dicen yo que verlos como es el caso de comunicación entonces este es explicarles de qué se trata tenemos en la primera página el organigrama autorizado el que se autorizó el que está acá y el de la parte de abajo es el que se está proponiendo y en la última hoja en la última hoja un resumen de los movimientos para poderlo entender un poquito mejor el primer movimiento que resalta de acuerdo a la hojita es la eliminación de la coordinación de archivos que ya habían aprobado ustedes en sesión de ayuntamiento ¿sí? vamos a poner por uno para ello desaparecer ¿de acuerdo? el segundo estamos desapareciendo en la dirección de comunicación informática obviamente al desaparecerlas se divide dos capturas como estaba comunicación e informática como estaba en la dirección exacto aquí en el punto número 5 del regno número 5 hay un puesto de base que se llama proceso sin forma continua algo así se llama yo estoy sugiriendo que cambiemos ese puesto a personal de confianza no a personal de base o sea que eliminemos esa base como base sino que sea personal de confianza en el que se tiene que ir cuando llega cuando se acaba la administración ¿por qué? estoy sugiriendo esto porque es un puesto en el que algún día va a bajar muchísimo su necesidad algún día ahorita hay mucho por hacer pero algún día va a bajar su necesidad ¿en dónde se desempeña actualmente eso? conmigo ahorita ahí conmigo es oficial en oficialía mayor ahorita está Luis ayudando Luis el exoficial mayor el exoficial mayor el exoficial mayor el exoficial mayor ahorita el exoficial mayor ahorita el exoficial mayor este es un puesto que para los proyectos que tenemos como oficialía sí ahorita se requiere pero hay un momento en el que todo esto se estandarice y ya no va a tener razón de ser entonces va a ser una base que ¿quién va a ser? entonces yo yo sugiero que mejor cambie la administración el oficial que llegue con el sujeto de confianza se llama y cuando cuando deja de ser necesario pues a lo mejor ya no va a tratar de manera temporal por proyectos determinados no se la camparía de fuego nada nada más es que sepan ustedes el interno del personal de base y que se considere personal de confianza de hecho hasta lo podremos manejar así pero porque no hay es que está presupuestado de base es que está presupuestado de base existe base ahorita pues es que es que está ahí medio ¿o está ahí medio de base? o es sí es que es más bien aclarar porque no hay ningún documento en el que diga que yo soy de confianza o no no existe todos estamos en la bandilla de base para que no se sienta que lo tienen que tener si los mandos no hay algo que te distinga Pero al modificar la confianza, ¿cómo va a aparecer en su nominal confianza? No, es que no hay nada que lo diga, es por eso que le digo, lo único que yo creo es el nombramiento y yo lo quise subir aquí para ser más transparente, porque igual podemos hacer que le den un nombramiento con ustedes en el amor, pero es que hay que ser transparentes y que sepan para la intención de subirlo ¿Y el cual es el presupuesto real? ¿No está presupuesto real? Sí, exacto Es como puesto de favor de estos anuncios, ahorita lo estoy usando, ahorita lo estoy diciendo para qué pero son de los puestos que se han creado, o sea, de repente ¿Quiénes tales tienen que hacerlo de confianza? ¿Es lo mismo? No, lo mismo Nomás dice, a la hora de comprarlo, que se han dado cuenta, que se detiene la mente Habrá que terminar la iniciativa, si los hayan neumbrados Sí, exactamente Hay muchas ventas puestas de dar con el error en el papel de confianza. ¿Sí? No, pero para nosotros sí. Ah, sí. No creas, exactamente. Lo estás diciendo, no te es un lastre de lo que tú digas, no lo mandas, después, después, después. Entonces, sí, está bien. No, pero tenemos un montón de demandas de chiste de confianza. No, no sé. A ver, pero de confianza supuestamente no le damos. Sí, vale. Hay un papel de confianza. Bueno, yo no. A ver, solo un partido. Bueno. Entonces. Hay un presentante que se manda a su proténe. Ah, pues esperemos que ya lo próximo le damos un reseñado. Bueno. A ver, entonces. ¿Tienes un resultado de votación? ¿Ya? ¿Por qué? No, bátanos de abajo, que todos nos perigamos. Bátanos de abajo. Ah, es por acá abajo. El que lo vea, tiene los pechos. ¿Eso está abajo con medicina? Que le hayas dicho que sí. No, ahí viene la explicación de los demás. Sí, mira mucho. No probaste. A ver, aquí, mi manera, puede tener el apoyo desde el tema de la obligación, o sea, de desacredar el tema de turismo y subirlo al tema de dirección. Ninguno de estos cambios implica dinero, ni contratación de... ¿Más personalidad? No. Es nada más que comer bien, no se trata de ilusión. Por el tema de la obligación. Sí, sí. Que ha creado mucho. Sí. Es que hay conflictos de repente y creemos que puede funcionar mejor así. Y aparte creo que en el tema del turismo, ya dicen, te acuerdas, porque me explicaron que pueden, como dirección, pueden estar gestionando recursos. Y además, se crea la dirección de turismo, se quita la promoción económica, se sube como dirección. Y en el área de festividades, que ahorita generalmente depende de ella, se tiene que depender del turismo para que trabaje en un conjunto. Es como operativamente estar en un conjunto. Es como realmente estar más o menos trabajando. ¿Ahorita el jefe de festividades depende de tener el promoción con él? No, depende de él. Sí, pero lleva... Pero lleva relaciones públicas. ¿Eh? Sí, de secretaria particular. Sí, secretaria particular. ¿Lo que está pegando el turismo? Sí, tú dijimos. Sí, en base, con vida y en base. Sí, en base. ¿Qué funciona el jefe? ¿Cuántos ya se ha abogado el otro? ¿Eh? Dos, Ramón. Dos, Ramón. Dos, Ramón. Dos, Ramón. Dos, Ramón. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? No, por eso. Acá no, pero sí está. ¿Dónde está pegando ella? Un par de turismo. Llega un par de turismo. Y van a trabajar juntos tu mismo. ¿Y seguimos? En el 8, este, en el órgano de control interno, no, hay una figura que no existe ahorita, que es el autor de responsabilidades de conflicto. Esta figura es necesaria porque todo lo está refiriendo el órgano interno de control a jurídico. Es una especie del abogado del órgano interno de control, quien finca responsabilidades antipiecas o a la auditoría citero que encuentra, quien define y inicia procedimientos contrapersonal, o, bueno, no contrapersonal, los procedimientos necesarios ante las irregularidades que encuentra. Técnicamente aquí, el síndico probablemente transfiere uno de sus elementos a esa área. ¿No tiene duda ahí? No. En el otro dice, en el área de la obra pública, el anterior director había solicitado que se creara un puesto de topógrafo, pero estos ya existen en el, en el de este, entonces... ¿En el desarrollo de la...? No, 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 no. No, 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 no. Y el síndico era que la... compuestos de... A ver, a ti, no. Pero... No. ¿Entonces él quería que se manejara un tema así como de responsable? Ah. Pero el topógrafo va a estar en los topógrafos. El de... El de... ¿Eh? 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 El de desarrollo rural y el de... Obras públicas. No, no, no. Por eso. El de desarrollo rural se está soportando con el apoyo que está dando a las públicas. Eh... El tema... No, sí, estamos todos. Sí, pero no hay una... Aprendido que está en desarrollo rural para dar efecto porque se supone que las máquinas son temporales. Uh-huh. Y... Mientras pasa el tema de... De... De los caminos. Ah-ja. Después esas máquinas las va administrar el programa... Obras locales. Cuando vuelvan a seguir el siguiente año, se las va a dar desarrollo rural para quedar a su... Recuerden esas navegaciones. Entonces, eso es lo que hay que definir posterior. Lo mismo el topógrafo y los maquinistas. Uh-ja. Entonces, eso hay que definirlo más allá de la que no está aquí contemplado todavía hasta que no me planteen bien qué es lo que sea. Porque siempre trae crédito, ¿eh? Ah-ja. Toda la vida. Por el topógrafo. No. No, es una maquinera. Con los maquinistas, con los... 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 Todo. 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 La base que está o el puesto que tiene el topógrafo como de más cambiable es cambiarlo porque lo que sí se ocupa en obras públicas es una persona jurídica que ya estaba pero no estaba fugiendo como tal o no estaba al 100% y ahorita con la persona que movió para allá parece que está fluyendo todo el tema jurídico de contratos, de visión, de esas cosas, está fluyendo bien. Entonces es aprovechar y cambiar el nombre de topógrafo a su corte jurídico nada más que esas perros finas. Pero no es por eso, pero el topógrafo desaparece hasta en fin una persona porque concesionan los topógrafos. No, no, es que ahí se va en primera cadena. En ese puesto es que la idea de poner, mira, en la anterior editorial de obras públicas lo que creía en su cabeza era poner un área de topógrafos. Y que controlara así a los topógrafos. Pero ya existe. Ya existe en su manera clara nueva. Entonces lo está manejando otra figura ahí, un jefe, que es quien los coordina. ¿Y la figura jurídica no existía? No, no existe. O sea, si había quien, pero este año como por encima. Había quien hacía el trabajo de todos los abogados que han pasado. No, no he puesto, no he puesto. Era superlumeralista. No he puesto, todo era superlumeralista. Y eso cumplió un frío en algo. Y es porque si es muy importante, y el tema de un médico, ¿cómo que yo me interesa ese sueño? Pues es que por hacer los procedimientos, ¿qué pasó? Por los... Por los... El abogado de... Pues con los que hacen los servicios de obra. Por ahí, los del partido, era el abogado de... De ahí, de unas puntas. Pero no, no nos ha puesto autorizado ningún... Como jurídico de la República, no. Entonces, este... Es por eso que, si no hay nadie nombrado, pues simplemente cambiarle el gobierno para que se pueda autorizar y que quede formalizado. Y, obviamente, también es un puesto de confianza. ¿Cuál? ¿El de cuál? Entonces... El topógrafo por forógráfico de cámaras. O sea, no es así que el personal. Se va a recambiar los términos de... Nada más el nombre. El nombre es. O sea, desaparece el topógrafo y se crea su corte. ¿Tú y dices tu mensaje? Para identificar a la persona que ya hay, que ya está trabajando, como sale para él. No es contratar para él. No, yo no. Nada más para qué orden. Es para darle orden a como están operando. Pero dice que las personas que están, no van a pasar a que te daba así mismo. No. ¿Ya hay de consciencia? No, no, no. No, de hecho aquí, en este puesto, no hay nadie nombrado. Los que ya están, están en el... De base de... ¿Y están funcionando en su área? Eso. ¿Eso? Eso ya está, están en una planeación. Tú tú lo que ha estado en cuando salió hoy o... Como un topógrafo. Esos son muchos, no lo digo. Entonces, como jefa de acuerdo y no hay nadie. Nada más cambiar el nombre para que quien sí está operando como soporte jurídico, pues tenga un nombre, tenga un soporte, con una va a dirección. Chava, regresando, pues al punto ocho. Dígame. ¿De quién dependería este... ¿El abogado a usted? El abogado a usted, o sea, habilidades y conflictos. Es de orden, de control interno, de contraloría. ¿Y lo piden ya de contraloría? De contraloría. De contraloría. ¿La figura de contraloría está ahora en la cultura de contraloría? Lo que pasa es que, hagan de cuenta, ahora que se fortaleció muchísimo el tema de control interno, legalmente, pues debe tener auditores, contadores, gente más especializada, y tiene, o sea, el contador va a detectar que hay mal, pero tiene que tener quien sancione eso que controla, o tiene que tener el procedimiento político adecuado a eso que encontraba normal, a una auditoría, o a algún resultado, o a alguna queja afetalana. Entonces, es por eso que se necesita esa figura. No supe, ayer me dije que también borré algo y digo que, y luego me fui a buscar el archivo. ¿A quién corrió? Sí, y dije, ¿a quién borreó? ¿Qué limité? No supe, la verdad no supe. ¿Le va a hacer? Sí, se robó, pues que ya no está. No, no, para no volver a hacer otras cosas, no estamos así. De hecho, lo vi y dije, y me fui a buscar el archivo al billetito de la computadora, y también en este espacio blanco, dije, ¿qué había aquí que visité? Luego se lo voy a encontrar. Espero que no, porque si me lo encuentro, quiero decir, ¿qué es mi cuerpo? Este, cambio, ah, no, voy a estar. En el 11, aquí hay un, lo que pasa es que tenemos, y les voy a mostrar, hay una situación aquí, que nos hemos encontrado mucho, y nos vamos a ir presentando correcciones, porque nos las vamos encontrando hasta llegar al jurado. Hay muchas cosas que están, se denombra de un modo la persona y realmente la presupuesta está de otro. O la novia está de un modo y la presupuesta está de otro, entonces, y en el organigrama lo metimos de otro. Y en este caso, tenemos un coordinador de actividad física que realmente sus opciones y sus adaptos deje. en el momento deportivo, vaya, este coordinador gana lo mismo que el jefe de unidades deportivas, en su salario es igualito, pero se llama coordinador en el presupuesto. Entonces, y en el organigrama, no va a poner la calidad de jefe, no implica cambios de salario ni nada. Nada más para tener estandarizado esto, es la única modificación. ¿El fruto? El otro. El otro de patrón. 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 ¿Eh? Es que en un lado se parece como un jefe contra patrón. Pero entonces, ¿cuál es tu armamento? Esa es la que yo voy. Pues el nombró, creo que como... Coordinador. Coordinador. ¿Para qué cambiar la grecia? Nada más para uniformar el tema de los dos jefes que tienen fomento del motivo. Porque gana lo mismo. Gana lo mismo. Exactamente tienen el mismo salario los dos. ¿Y tienen el mismo? ¿Cuáles serán los dos jefes? ¿Jefe de qué? Uno es el jefe de unidades deportivas. Ese ya está. Ya está. Está bien. Chao. Está bien. Y el otro es el jefe de unidades deportivas. Ese ya está. Sí. Y el otro es el jefe de seguridad física y rehabilitación en vez de coordinación. Y esto va para homologar que en la administratura no implica más nada. Porque las funciones se sorprenden. Pero eso no implica unir. Ni suer. No puede verificar. De hecho, vamos a otro de los... Por aquí, es parte de lo que vamos a presentar en su momento. Pero hay que corregir algunas cosas. Y traigo de hecho otra corrección en el orden del día. ¿Este jefe de unidades deportivas? Es decir, el deportivo personal y ya está en actividades físicas en el proceso también. Son actividades completamente dependidas. ¿Y ahorita como coordinador, él ya conoce lo mismo? Sí, hace lo mismo, ¿no? ¿Y el personalito? No es... Es muy organizatura. No es... No es... Inclusive la operatividad entonces es como... ¿Por qué se encontraba la lista ahí? No, es el cambio de normas. Ese puro cambio de normas ni va a caer la actividad ni de lugar ni de salar ni de... Por eso dice el cambio de normas. Y el otro es otro... Tronco importante, el 12.12. Que es desagradar. La... El área de movilidad. El área de... De seguridad. ¿Y qué va a llevar a cabo? Esto se queda Solano como director de tránsito y Vargas como director de... Es que ahorita Vargas es el jefe de... No, 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 no. Ya, 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 ya. ¿Es un director? Es un director. Es un director. Pero no toma ninguna decisión. Todas las decisiones de movilidad las toma Vargas. El comandante. Sí, 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 sí. Entonces... Pues hay un chiste entre los dos. Lógico que el legislador Solano tiene que defender su gente. Él, 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 él... Es lo que es porque yo tengo que defender mi gente. Y Vargas también depende de la gente de los dos. Depende de las dos. Pero, este... Cuando se... Cuando con Jorge teníamos... Cuando Miguel, perdón. Eran las dos direcciones. Así es. Muy bien que funcionaba. Muy respeto. ¿Y con Jorge Eduardo se unificó? Y con Jorge Eduardo se unificó para... Ya fue donde... Creo que era la responsabilidad por los beneficios del... 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 Exacto. Pero creo que ya no fue. No, ya no. No, no fue. Entonces... Creo que por el momento lo... Lo juntaron. Pero ahorita creo que ya no es así. Ya ya no, porque ya, ya rebasan. O sea, las funciones que había... Eh... Cuando ya no restringen ciertas cosas. Pero ya no restringen ciertas cosas porque... Porque... Yo entiendo que movilidad es... ¿Casito? Sí, pero... Por ejemplo, yo presido la comisión de... Estacionamiento y nomenclatura. Pero no todo lo que vemos ahí es movilidad. Entonces... ¿Qué pasa con... No, 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 no. ¿No? Sí, pero sí. Sí. Tú usas un poco de chame que vayan a ver. Perfectamente se ha bien decidido que hay movilidad y que seguridad. Es como administración y hacienda. Sí, sí. Ajá. No todo lo que vemos. Bueno. Digo, se me ocurre. Sí. Yo nada más aquí en esta hemos... Bueno, Gustavo, también está movilidad. Sí. Hemos tenido... Sí tenemos algunas deficiencias muy, muy marcadas. Por ejemplo, así por ponerte uno en el tema de estacionamiento. Tenemos un listado de estacionamientos que muchísimos veces necesitan. Usted tendría que volver a dar una revisada para saber si todavía es legal que tengan o cuente con el permiso. En que también lo repetimos en la ley de derechos, por ejemplo, sobre el tema de las categorías para las personas con autoridad y discapacidad. O sea, tienen mucho trabajo. Yo no sé si en algún momento, ojalá, que si no sé, habrá sido así dirección. Si tengan bien definidos qué es lo que les toca, que me imagino que sí lo tienen. Pero bien definido y que se ponga trabajando mucho el tema de publicidad. Sí. Porque traemos muchísimos temas locales. Y en muchas cosas. Muchísimos. Muchísimos. La movilidad tiene de trabajo todo ese cuarto de música. De verdad. Es increíble lo que tiene de trabajo. Pero bueno. Siendo así, me queda muy claro. Pero definitivamente si es favorable. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Así es. Y ya no me voy a ir a pasar. Y eso no nos afecta en el tema de FOTASET. No. Porque la cantidad que se requiere para... Ya lo sabemos. Sí, sí, sí. O sea, que serán 30, 40 elementos que ven con Miguel. Sí. Entonces se necesitaba la cantidad de tránsito para... Para completar. Así es. O sea, la certificación de trabajo. Son así. Esos son los únicos que por el momento se solicitan por el momento. Sí. Y acá están ya todos estos. ¿Ya me van a dar una explicación de esto o no? No, pues era la misma que se acababa de dar ahí. Jefe de comunicación. Ah, la certificación de trabajo. Ah, sí. La certificación de trabajo. Sí. Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Pero aquí está nada más jefe de comunicación donde está jefe de información. Ah, con lo que sea donde dependía antes. Sería mayor. Bueno. Para que sí. De hecho, los movimientos que deben encontrar teoricamente son estos nada más. Los que vienen a la lista. Ninguno. A ver, y este... ¿Se dividió también eso en la academia? ¿Se dividió? Se llevaba... No se dividía, no. No, nos fuimos a lo que tenían antes, los presupuestos del anterior, y le arreglamos a los sistemas. O sea, nos fuimos a lo que había pasado. Chava, ahorita que ya sé que ya no nos está a tocar ese tema de la dirección de informática y comunicación, ¿cuánto va a dejar de percibir él como director? A partir de esta quincea y no recibe público. Perfecto. ¿Y todavía esta quincea me quedó como un uso? ¿Por qué no se hizo desde el primero de... Porque apenas, por tanto, le recibió a la muchacha, apenas está entregando, tiene la persona que le está recibiendo, apenas está concretando le entrega la sección. Pero esta quincea ya cobra él como mujer. Por eso, yo quería que usted lo viera, para que sepa que ya va a cobrar como jefe, que hay otra persona que va a cobrar otra parte. Entonces, pero a la otra persona yo no la puedo incluir a la nómina mientras ustedes no me acudicen esto. Y no la puedo incluir ni en la nómina mientras ustedes no me acudicen esto. Entonces, por eso yo quería presentar, por eso lo tuve que presentar así y aquí, porque la idea de esto yo iba a presentar nuevo hace tres semanas. En donde se decían, se decían, se decían, se decían, se decían, se decían, se decían oye, pero... Es por eso que... ¿Y los juegos van a hacer como estaban anteriormente? Pues sí, por acción. Es la única diferencia que encontramos que lo vamos a hacer así. Es cierto, o sea, como estaban, y el incremento que hicimos de... Y el siguiente, es cierto. Perfecto. Eso es lo que vamos a... Ok. Ya si hay algo en particular, yo se lo vamos a ver. Continúo. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Ah, quiero hacer un comentario. Aprovechando nomás. Ahorita, perdón, perdón, perdón. Es que, es que me avisaron del visor urbano. Nomás que sepan como comisión que en su momento también tendré que presentar la inclusión de personal para el tema del visor urbano. Ah, del visor urbano. Porque si no hay quien lo ver, pues no va a funcionar eso. Entonces, es algo muy, 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 muy ambicioso, muy importante, pero se ocupa... ¿Y cuánto? Perfines. Eh... Pues estoy empatitas con... Con este... ¿Cómo se me dice? Alejandra. Ah, general. Eh... Y con Felipe, pero... Hablamos de dos, tres gentes, pero con un perfil especial. El último programa es el sistema... El programa. El programa que se va a poner para... Para utilizarles, apuntar todo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ocupa gente similar de... Especialista en temas de patografía y de... Es una serie de cosas? Sí. Porque ahora... A ver, si no, no, no. Si, pero ¿especéis? Dos o tres gentes, eh? O tres. Si, dos o tres gentes. ¿Va van a definir cómo? Eso. Pero yo le comentaría que tomara dos, y viera cómo... Cómo lo desarrollar. Sí, pero para ver, está. De los dos días, lo que nos gustaría probar el máximo. ¿Se ve? Un chambalalala. Eso sí, es similar. Es que para organizar todo... No, imagínate nada. Es un montón. Pero va a ser bastante suficiente que realmente... No, claro. O sea, pero mira que sí se requiere ese personal, a lo mejor hasta más. No, y es que sabes qué? Porque si sirven mucho trabajo con eso. La especialización del personal... Porque se va a hacer en función de que dentro se va a defender mucho cómo está el sistema. Oye, si ellos se equivocan... ¿Cómo? Pero ahorita... ¿Cómo? Va a ser un rol muy importante, de mucha responsabilidad a estas figuras. Entonces... Este... No más... Quería comentarlo aquí como comentario. ¿Pero no está apuntado en el programa? No, todavía no. No, yo se los presento en su momento, cuando quede. ¿Para que no están conscientes de que se va a abrir una área nueva? Sí, sí, sí. ¿Aquí no está? Porque quiero que tengan y quién va a depender de quién va a ser el jefe, y quién nos va a terminar con... Yo creo. Esa serie de cosas que tienen que saberse ahí desde ahí. Sí, pero... Es muy importante que las personas que ocupen ese puesto, reúnen... Ah, sí. Sí, pero... Es muy importante que la gente... Es muy importante que la gente... Sí, o sea... Hay que decirles... Bueno, el dibujo a donde la gente está... Por terapia... Pero... Es un aspecto... Este... Este barco está, es un tema de la gente... Es un tema de la capacidad... Por la lógica. Pero, ¿cuál es lo diferente de movilidades más... No, pero, es lo mismo... Movilidades más... Y es un tema que haya... Así es un tema de movilidades que haya... ¿Qué no se pusieron en una de las calles? ¿Qué no se pusieron en una de las calles? Sí, ¿eh? ¿Continuamos el proceso? ¿Verdad? 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 No hay nada más, yo hubo un proceso de... ¿Dónde uno? Ok. ¿Dónde vamos? Eso es, retomamos la sesión número 13. Pues, a ver, yo creo que podemos hablar claro. La petición hace, este... Hay una comisión en la que participa, Chacho, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pues en esa hubo un oficio por ahí, una solicitud. Y aparte la petición se ha estado haciendo recorrente por parte de la OEA Militar. ¿De tránsito con relación y respecto a las altas de personal y a la votación? Es que mira, este tema no es nuevo, ¿verdad? No. No es nuevo, se tiene tiempo trabajando. De hecho, se quería hacer y trabajamos administración. Yo qué bueno que se hagan, de verdad. Los felicito, que ya no lo propongan y que se haga la separación. Sin embargo, creo que el lourdo limitante que yo veo es que nada más siga conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Que no se sabe con quién apoyarse. Claro. Y yo en un momento le dije, dice, se hacen todo por el centro y todo justificado y por una línea. Entonces lo están haciendo por la Comisión de Movilidad que bueno, sin embargo nada más se termina así yo creo que... No, es que la mejor, en un problema o algo, nos pueden agregar, es que no es trans, no es trans, si se va a aplicar, porque a tus palabritas no nos cuenta nada. No, y la gente sigue ubicando cuestiones, así que le decía, mucha gente no había otra socializada en el tema de la gente, es una realidad. Yo no tengo conveniencia de trans. Ajá, o movilidad y trans. Sí. ¿Cómo que hijos? Movilidad y tránsito. ¿Movilidad y tránsito municipal? ¿Tiene acción de movilidad y tránsito municipal? No, 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 no. ¿Mejor que movilidad y tránsito? Sí, ya sabemos que el organizador es municipal, no sabemos. ¿Tánsito y movilidad y tránsito? ¿Movilidad y tránsito? Movilidad y tránsito es el mejor. Yo no tengo problema, entonces yo les cambio en eso O ya no necesitaran ustedes lo corren a mano Yo creo que para hablar de toda seguridad pública arriba Para que Chuyita lo tenga Porque ese es el que sale Digo que si gustas para el anexo que le pasas a Chuyita Yo lo mudé porque ese es el dinosaurio de las otras ¿Para eso qué? Sí, para el reino Muy bien, entonces ahora sí lo solicitan para la educación Si están de acuerdo en aprobar el organigrama Como se proponen, por favor de lavar Los cambios ya se han dado Los cambios ya se han dado Muchas gracias Entonces nos vamos a, en el mismo punto número 4 Al inciso 3 Que es la 10 de ratas del presupuesto de plantilla de plantilla Pues es que lo puse en parte, pero en parte es parte de lo mismo Tenemos autorizado en el organigrama un director de proveeduría Y en el presupuesto dice jefe de proveeduría Entonces no vas a hacer la pedagógrafa de que es un director de proveeduría 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 Entonces no hay mucho que explicar Los matrimonios a vocación La hoja es la de presupuesto que es un director de proveeduría ¿Pero las dos vienen de proveeduría? No, pero en el presupuesto En la hoja del presupuesto está como un patrón de proveeduría Y es un patrón de proveeduría Y para hacer el nombramiento Como tal, que va a ir morado al presupuesto y organigrama Está nada más en la fe de ratas Hacer las expresiones en el presupuesto como fe de ratas Y por último el mismo organigrama ¿Tampoco hay movimiento de sueldo? No, 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 nada No, 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 no No, 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 no ¿Van a ir haciendo correcciones? Porque la idea es Hay otras, hay otras cosas que vienen Como esta organigrama estaba para presentarse En la, en la, con todos los lectores Quiero hacer de una vez unas observaciones que se van a encontrar para que no, No surja ni de repente Como que hay cosas ocultas En el de la altísima ¿Qué? Hay algunos cambios de, de nombres Sob la cosa Por ejemplo, en el organigrama anterior dice órganos de control interno y en el nuevo El organigrama anterior dice órganos de control interno Estamos poniendo aquí director del Instituto de la Mujer En el caso del plan, ahí también en el reglamento de operatividad dice director del plan En el que salió y en el otro lado dice que fue del plan, entonces lo estamos dejando que sea dirección del plan A ver, nada más No tengo dudas en la Dirección de Desarrollo Urbano de Obras Estamos con el jefe de construcción, jefe de ordenamiento de telecomunicación urbano Jefe Ramos 33, coordinación de máquinas trazadas y vialidades Jefe del proyecto de supervisión de obra, coordinación de visitaciones Y acá está topógrafo Me queda claro que cambiamos el soporte jurídico, pero aquí no hay ninguna coordinación No hay ninguna coordinación de... Ah, ya está Ya, es que... Está en otro lugar, ¿verdad? Está en otro lugar Está moldeado, ¿verdad? Sí Pero si ya lo habíamos visto en la relación No, ya Es que al final aparece coordinación de visitaciones Y en el otro, en el nuevo, viene una parte de arriba Ok Y esa... 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 aprovecho la observación en el punto de visitaciones Eh... en su momento, ella se estuvo cuestionada y... 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 y comentada por ustedes Esta figura es precisamente la que se encarga no nada más de la visitaciones de una vez sino de estar dando seguimiento a todo el comportamiento de la visitaciones y de doce de los presupuestos expresivos Es una figura especial para eso La que está un poquito ahí Déjame ver, ¿qué más? Creo que ya no hay otro, ¿sí? Sí, nomás el nuevo A ver, espérame Ah, ya Para... de una vez ahorita lo que salga, que salga de una vez se lo explica a mí Secretario, policía, policía, salgo de la hacienda Provedulía, dirección social civil Pues creo que no va a sonar eso, ¿sí? Una pregunta... Dígame, dígame, dígame ¿Por qué, eh... la Baja Municipal pasó a... de educación y no de cultura? Pues a mí me parece como que es una de la cultura de educación En su momento me alimentaron quienes estaban manejando lo que no Miren, yo le voy a sugerir algo ahí, Carmelita Literalmente... ustedes propongan lo que ustedes quieran Y voten y yo lo pongo donde ustedes vengan Lo que pasa que... también nuestro... Sí, 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 sí Nuestro... No creen que... No es... Esa Bueno, yo, la verdad, no lo he... No... No... Yo igual, pero... Dicen que... Dicen que... Yo lo sé... Veamos mi comentario de verdad Yo no me estoy inclinando... No... No... Con un individuo o con otro... No... No... Porque a mí se me hace... Que... Que la mano principal... Tiene que ver más con la cultura... Que con las escuelas... Con la educación... Aunque se dé... Clases de música... Tiene que ver más con la cultura... Sí, pero... Con el arte... Aun que tomes... Clases... En las clases de baile, de música, de cultura... Es arte... Sí... Independiente que tomes los... ¿Ustedes? No... 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 Es otra cosa... Este... Ha sido... No... 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 O sea... Está mejor por dirección ahorita... En este momento... Que dependa de... De... De educación... A que depende de... Ah, ya... Sí... Oiga, oficiales... Bueno, ya... Ya aquí... Regresaron el programa... Están... Están... Pues es que... Ahí no sé... Hay otro puesto... ¿Cuál? Yo no quise mencionar... Pero... A mí también me hace mucho ruido... El nombre tan... Tan largo... Y todos estamos acostumbrados... A decir... El tesorero... Es encargado... De la hacienda... El tesorero municipal... No sé si por ley... Debe irse así... Desconozco... Aquí... Ustedes... Depende del tema de... De servicios médicos... Una vez que hagamos... Todo eso... Me imagino que también... Ahí vamos a estar... Perfecto... Perfecto... Sí... Esto es indiscutible... Ok... Este... Entonces... Si... 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 porque en el estado está contemplado como dirección ahorita no, ahorita no en su momento tendremos que ver con el análisis que se está haciendo porque pues como responsable del departamento es que lo vemos como mismo, lo que se ha hecho en su momento era que el director, el director, el director, el director, el director, el coordinador no puedes poner a un director solo nomás eso nada más es lo que pasa a mí me queda claro que ahorita no va a cambiar el salario me queda claro que no va a cambiar el tema del personal yo no quiero que esto al rato, y lo dejo aquí bien claro porque aquí nos tienen que decir al rato ah no, ya está la dirección y ya queremos un pez en el Instituto de Aramper y lo digo por un programa y por el tema de la austeridad y porque aquí lo tenemos que tocar es algo yo no quiero que de aquí se vaya a derivar y al rato se vaya a necesitar más cosas por el tema de lo que quieres no, yo lo tengo con toda la confianza porque no quiero que al rato ya no vean este ustedes los ustedes estamos actuando de buena fe en el buen sentido y que se están haciendo más mejor o dando el ordenamiento arco del gran yo creo que esto no vaya a partir cada departamento no tiene por qué hacerse está trabajando bien pues y es que en su momento en su momento la introducción del personal pues tendrá que también cotarse tendrá que meterse aquí y tendrá que justificarse de hecho aquí está normal que es precisamente incluir porque ustedes lo van a montar ustedes financiación y no que él te sigue ah, desde psicología exactamente o sea, todas las inclusiones del personal tendrán que verse aquí en comisión y tendrán que autorizarse si es que proceden como lo que vimos del divisor que se va a presentar ya se justificará el porqué ya se justificará el perfil y se verá de quién va a depender y se reglamentará también en su momento sino aquí no más son cuestiones de nomenclatura para usos y no permitos y uniformar a cómo se manejan en el tema de la staff y por ejemplo en el tema de DIPER su su reglamento y su todo lo que sea el corrisote el corrisote como director y nunca le pasa el director y acá en el tema de DIPER también se dice el director ¿esto no implica buscarlo saber? por ejemplo el director jurídico siempre ha existido no tiene coordinador no tiene jefe no tiene jefe siempre ha existido el director jurídico tiene entrenados o sea no tiene no por el excedente en dirección tenemos que tener las preguntas pero me voy a preguntarte el cambiado de coordinador a dirección ahí se maneja más como las discusiones que tú tienes por el interlumbramiento no es lo mismo la discusión que tiene un coordinador a un jefe o un director o sea no es lo mismo no es lo mismo que Gari jamás porque los directores el que funciona a él trabajan todos los demás y si el director no está enterado no puede tomar decisiones ni el coordinador ni el jefe eso es lo que yo estoy decidiendo ahorita por ejemplo que está el director del público tiene toda la línea de trabajadores y no tiene ninguna dependencia ni jefe ni jefe ni coordinadores y no va a pasar nada pero lo que se dice que puede pasar que la cobertura hay una cobertura para él o pues o sea existe la cavidad por ejemplo a la hora de un justificante ya existe la dirección ah vamos a poner mujer yo no sé si lo van a hacer o no yo puedo ser un igualito y lo hago así porque no quiero hacerlo pero yo digo en un instituto de la mujer no la va a pasar ni siquiera puedo ir para que ponen dirección no en el instituto de la mujer yo no soy de acuerdo que se haga mi vez yo ve eso como aparece en el estado allá de hecho somos uno de los pocos municipios que le ponen sus coordinadoras así decían este aquí el único hecho igual si no se hace no se pone no pasa nada no pasa nada o sea no pasa nada aquí nomás este porque realmente el instituto de la mujer nos dirige una persona nos pasaron a una persona yo digo por ahí si yo sí bueno pues como está hoy ¿como está? ¿coordinación? sí, sí, coordinación ¿y depende de? sí ¿por eso? ¿entonces? ¿de quién? de referencia ¿y hacia todos funcionando técnico? o sea no va a venir a míticos no va a venir a míticos de sueldo o no pero si para entender porque si ella va a hacer la dirección o sea ella va a hacer ese acto o así llamarlo pero así es la lista por ustedes tienen compañeros bueno ustedes digan yo no tengo ningún problema yo digo que es así queda igual ustedes lo tienen ¿qué es lo que pasa? el señor tiene que ver ya o sea otras áreas hablamos por ejemplo del turismo a veces de dirección pues yo creo un poco eso es lo que pasa es lo que pasa la mujer exactamente el de la juventud es jefe y el de la mujer es coordinador pero 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 es cierto el instituto de la mujer no puede bajar los recursos que debiera por ser coordinadora claro hay mucho hay mucho hay mucho para el instituto de la mujer y aquí se descarga sí a ver trabajamos con el niño y tener el extra de recursos claro de que se trabaja sobre bajar los recursos o sea se está viendo ese ese beneficio y hablando de ustedes porque ahora es Mónica Mónica es súper movida para bajar los recursos vamos o para eso o sea para eso ya si vengo porque las tres personas que tienen que bajar como puedes decir ahorita si vengo que realmente no funciona para bajar recursos no creo que haya ninguna quizás es que volverla a a si yo soy en esa comisión con la ordenación y si no no a esa comisión tiene ningún problema ok entonces les voy a cambiar les voy a dejar esos que mencioné en el último en esta hojita para que la ley eso vaya completa ¿de acuerdo? estos que comentamos ahorita ¿de cuál? el del instituto de la mujer el del órgano del control interno y el del del plan y el del transito ¿sí? 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 ¿están de acuerdo? ¿sí? 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 ¿técnico? ¿técnico especializado? ¿sí? 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 Pablo te la pregunté ¿sí? ¿pero el técnico? ¿el técnico? ¿el técnico? ¿cuál? ¿no? lo que pasa es que es que aquí el ayuntamiento tiene una mala forma de conceptualizar que un técnico es mejor que un analista y que un analista es mejor que un analista o sea pero bueno O sea, a veces se me gustan las veces. Sí, yo pienso que es un profesional técnico. Es que es un profesional, pero lo quieren que se mete en calidad de técnico dentro de ahí también. Piensen que hay un tabulador que dice el técnico gana tanto. Y realmente no va a por eso. ¿Este puesto de calidad de plata? A ver, ahorita nos decían. ¿Ya existen un chicólogo ahorita? No. ¿Usted no tenía uno de base? No. ¿Con Pablo ya había uno? No, yo pienso que... Pero si se necesita, o sea, independientemente de toda la educación que van a traer, ahí es un departamento que tiene la seguridad del psicólogo. Sí, ahorita hay dos usos primordiales a la educación pública del psicólogo. El primero es para la evaluación psicológica de los aspirantes. Y el segundo, para dar servicio a los aspirantes. Yo quería preguntar eso. ¿Hay un programa contigo o es cuando el personal se requiere de la ayuda o de este servicio? ¿O hay un programa de revisión constante? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero eso para si no pasa? Que si el psicólogo... ¿No está esperando a llegar? No, no, en algún programa, en el estadístico de trabajo, en el estadístico de la Universidad de México. Si me tiene un marco de acción, desde el que ya ha programado su sesión con el psicólogo, cada cierto día, cada... ¿verdad? No, y un día de obligación, y cuando hay un caso especial, cuando se requiere también, ya está. ¿Y ese formato de estrés que ellos llevan? ¿Quiere que se ha causado? A eso me va a pedirle que no es un... Yo sé que se necesita y qué bueno que lo haya, pero no es un a ver quién llega. No, y espérense. Fuimos en la economía... Fuimos a 900 jóvenes, a Palomar, y es bueno ser la jornada que después... Dentro de lo que estamos... De lo que se está trabajando en el 911, también se requiere... Atención psicológica, telefónica. ¿Por qué les llaman a eso? No, 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 no. Es para saber el trato a la gente que está llamando por teléfono en el momento del estrés de la COVID. Sí, sí, sí. Sí, tienes que ir a controlar a la persona. Tratar de controlarla. Sí. La Macán va a hacer todo eso. Tiene que ser alguien que es el patrón muy difícil. Sí. Sí. Así es. Pues eso es lo que está solicitando el comisario. Pues que ya se venía manejando ese. La verdad es que con hubo, no sé, si se le convenció ese tipo de retorno, lo que vas a cortar, pero sí se venía manejando un psicólogo para eso. Principalmente para las personas que van a entrar, para los aspirantes, para los aspirantes. Sí, no, para el trabajo. Sí, no, para el trabajo. Pero sí, como va a dar más para decir técnico. Yo soy voluntario. ¿Se acuerdan? Estaba en 10,000 pesos al mes. Usted no se lo hagan. Al mes. Un mal. Un mal. No, no. Es un churro. Es un churro. Es un churro. Porque realmente, que más determinada, él no es necesario como para los procesos, él se agarrea la mano con el administrador de seguridad pública o el de administración, que es el de la nómina, que es el que recibe la solicitud y todo eso. Pero él, no sé cuánto tiene un buen trabajo de suerte. No, yo no lo necesito. Yo primero tengo que utilizarle para que pueda ser algo adecuado y no tengo ni candidato. O sea, porque hay que sacar una computadora. Porque tengo entendido que incluso se lo pueden hacer como... Como... ¿Prestador de servicio? Como... No, pero no hay como prestador de servicio. Es el elemento de... Pero, como haya... ¿Prestador de servicio? ¿No tiene la carga terminada? Es un parquecante. ¿Como un prestador de servicio? Ah, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. O sea, no, porque dije... Un elemento pero, no, no. Los primeros elementos puede haber problema. Puede haberle estado... puede... La... la decaminación... ¿Cuándo estás dando una coordinación, ahorita? Eh? Depende de lo que estoy... Más o menos. O si entre los 10 o los... Tres... Tres... Tengo... desde los 12 hasta los 18 ahí están muy los abismos los abismos están muy grandes tengo abismos de 15 mil y abismales y obviamente cada una de ellas a lo mejor si se justifica la responsabilidad la importancia de eso y de otras no tan en su momento de hecho tendremos que analizar como regidoras que yo le presentaré y otra que cerramos les explico qué es lo que se está haciendo yo nada más yo insistiría en que la elección de esta persona del psicólogo para este departamento pueda ser muy experimentado yo ahí pienso que han experimentado ¿por qué no nos va a fijar 10 minutos? no yo la verdad pero para que no para que no nos demos todo lo que tenemos cubierto es que por eso si estamos de una vez a autorizar el ¿qué les parece si mejor hacemos una preselección de tres candidatos vemos sus pretensiones económicas y definimos aquí en la mesa ¿cuánto? perfecto ¿qué les parece? yo creo que también hay que estar en base hacia los siguientes por eso por eso que los tres que vengan no van a tener la misma mira acuérdate que es no puede ser sí o sea si se apoyen no 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 claro 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 sí 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 pero sí sí ¿qué les parece bien que eso se termine en este momento? ahorita lo autorizamos la plata sí nosotros lo metemos a hacer sí quienes están a borrar con sus puestos vamos a dar con su mano muchísimas gracias me voy a ver el punto número 5 son puntos varios excelente nos vamos al punto número 6 que es la yo quiero poner un punto ¿no? ah ok acá no no pero mismo porque nos están preparando la siguiente muchas veces ¿cuánto ya vamos? ay dos 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 No podemos mostrarles lo que estamos haciendo en lo que se llama yo. Ah, porque parece que no vas a llegar. Acá no vas a llegar, yo voy a usar violista y... Sí, no, 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 no las haces. Ok, hoja por hoja. No, 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 esto no lo voy a mandar ni siquiera no para que vean bien. Esto, estamos haciendo un análisis, ya fuimos tres o cuatro veces a la... Acá van todas las dependencias, para ver quiénes están trabajando, cómo están trabajando y qué están haciendo. Con esto, estamos haciendo una especie de descripción, traducciones así muy genéricas, pero que sí nos da luz de qué hace cada persona, cada elemento. Y a su vez, estamos haciendo un resumen, que es el que les voy a presentar. Así es, voy a presentarles un resumen, la simple comparación a esto, en el que yo voy a decir, aquí tengo cinco gentes actualmente, y de esos cinco gentes, tres son de base, y dos son supernumerales. Nosotros y el director dice que necesitan seis. O que de esos, o que de esos, o que... O que... Casi ninguno, todo el mundo dice que le falta algo. Entonces, ahora sí, pero también este juicio de nosotros, negociado con el director, a ver, tú esa chamba la estás haciendo con tres gentes así, anda con dos, o anda con uno, ese lo tienes de esos ahora. Ha sido muy poco, pero sí se han encontrado algunas expresiones de ese tipo. Se les va a presentar esto. Ustedes como redactores van a poder cuestionar los números. Estamos tratando de que se les presentaría el impacto económico, tanto en el ahorro o el incremento de dinero para los presupuestos. Y van a poder cuestionar a cada director. Porque yo como oficina mayor, voy a estar hablando en tercera persona. Y mejor menos 100 directos, y que el director responda lo que ustedes tengan en un lado como redactores. A ver, director, ¿por qué quiere tanta gente? No, pues por esto, por esto, por esto. Les pongo un ejemplo. Protección civil. Protección civil tengo 20 y tantas personas de base, y tengo con otras 20 y tantas de supermeralos. Yo me siento conmigo y tiene mucha gente. No, me faltan. Ahora, explícame por qué te faltan. Me dicen, son tantas guardias de esto. Nosotros estamos dando servicios de la curroga. Digo, de ambulancia. Nosotros, tengo 911, tengo esto. ¿Con qué? Ahora explícame por qué quieres guardias de dos ocasiones. No, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué? Ya lo vimos. Entonces, en ese ejemplo, él tendrá que explicarles lo que ya me he explicado a mí. Soportables. Y ustedes decidirán si se incluye o no se incluye, como parte del presupuesto, que lo más sano es incluirlo. ¿Por qué? Porque ya me va a evitar desviaciones posteriores. Porque todo lo que no se incluye es desviación. Entonces, ustedes valorarán, como regidores, qué sí se incluye, qué no se incluye. Y ya no más, yo voy a estar ejecutando lo que ustedes estén diciendo con sus fondos directores. Ese ejercicio, esto tiene que quedar antes de presentar el presupuesto. Para poder hacer los ajustes necesarios en las áreas que correspondan. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se está haciendo. Y estamos ya prácticamente en papel. Tenemos un 90% de avance. Y nos falta la verificación con todos los... Con cada uno de los directores para registrar. Y que no me salgan a la hora de la cuenta de tener. Eso no quedamos. Entonces, que revisen sus hojitas que hicimos. Que revisen sus números. Y poder sentar a todos los directores. Pero esas sesiones van a ser un poquito larguitas. Porque como ustedes van a sufrir muchas dudas, no. Pero son necesarias. ¿Ves? Dejen los 16. Para que no sean, así que nomás estamos 5. A la hora de la... Pues yo creo que ahí es muy difícil. No, pues se les ha nombrado, por ejemplo, a muchas artistas. No, está bien. Vamos a ir. Yo creo que... Yo creo que... Estando aquí, a todos los directores. Hay un punto de esto. ¿No quieres? A ver, a ver. Entonces... No, pero esta es la mesa que está con todos. Entonces, esto... Esto no va a... Nosotros... Nosotros sí... Bueno, con todo yo no voy a contar mucho, pero... Nosotros sí... Sí, sí, vale. Antes de las... Esto es parte de lo que yo les iba a proyectar la vez pasada. El análisis de los números. De qué tan mal también estamos con relación a los municipios y a las medias nacionales. Una serie de cosas que sí estamos... A cierta de corte que estamos en el límite de hacer algo. No estamos tan mal con los números. En números. Pero, debemos hacer algo. Entonces, era lo que yo les iba a presentar la vez pasada. Aprovecho que iba a la comisión para que más o menos ustedes estén enterados. Y vean qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se tratan de presentar. Que estamos tratando... Lo que pasa es que lo hemos hecho tres, cuatro veces porque queremos hacerlo de la manera más digerible posible. Y menos entretenido. Y yo creo que ya llegamos a un resumen más súper bonito, más entendible. Casi casi de una hoja que nos da toda la palabra bicatenaria, desde la dependencia. Y con el soporte de las dudas que tengan. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Usted dice, al azar, cualquier director, no, no me quites cosas, nada, me falta. A lo mejor va a ser... Yo creo que el criterio es no personalizar que realmente... No, lo que dice... No personalizar, es decir, de hecho, de hecho, eso va a coger una evaluación que va a decir que, a veces, si chambean, si no chambean, si hay mucha gente o no hay mucha gente. De hecho, esos ejercicios, es lo que yo proponía en el inicio de la administración, hacer una evaluación de puestos, que, pues, desafortunadamente no se hizo, pero implica mucho trabajo y una imparcialidad total. Claro. Este, total. Y un trabajo bastante, bastante profundo con respecto a las funciones y responsabilidades de estar a puestos. La idea de hacerlo así es tratando de volar un poquito esa parte, pero nunca nos estamos usando los nombres. No personalizar y sustentar lo que hace. Usted, por ejemplo, no va a poder ver que un auxiliar... Ah, no, 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 no. Un secretario particular. ¿Qué hace un secretario particular? Usted es responsable del presidente del programa de la sección de relaciones con la verdad pública. Usted va a ver aquí qué hace. ¿Quién se relaciona con la estructura de gestoría, con la conexión de logística, con relaciones públicas? Y con esto le va a dar a ustedes como un panorama de decir, ah, hace esto, se justifica, sí, no. Y las dudas que tengan va a estar el director para contestar. Es una instancia que vamos a dar, es una enriquecedora. Los cuestionamientos que usted haga, con el soporte que yo le voy a dar y el director aquí, con los números que usted va a estar metiendo, le van a tener un criterio de necesidad o no necesidad. Porque es muy difícil establecer un parámetro de que unilateralmente, digamos, yo creo que un criterio debe ser cogencia. ¿Con base en qué? Mejor, con base en esto. Y eso ya a ustedes les va a permitir más luz para tener un criterio y decidir si votar o no en favor de la necesidad que se presenta. Ya sea de disminución o de menos. No, y con el sustento del director, como decías, de protección civil. A ver, pero ¿por qué quieres guardias de ocho personas? ¿Sí? Cada guardia de ocho. Yo creo que porque tiene que protección, no puede ser presionado. Sí, pero por mencionar. Pero protección tiene 20, 20 tantas personas de más, entonces dices, ay, incluye 20 tantas personas. Pero de todas maneras está... Está con eso, con eso. Está con eso, con eso. Por ejemplo, aquí era el deslajamiento de la carretera de Tornal. En Tornal, me hablan alguien, y ayer ya me hablan de su presidente que se estuvo en la noche para presentar a mi hijo, esténme. Desde 20 estuvo, me respeto, se levantaron todos, y lació, y se va a acercar con los demás. Esa te falta, pero no sabes cuándo van a suceder, ¿sabes? Sí, es que era la gente. Y sabes, creo que lo que también, algo, algo, no sé, como el indicamiento, si le debemos a la Tornal o no, hay que presionar a la Tornal para ver si está... La Tornal necesita. El tema de la atención, y la profesión sirve de responsabilidad en el municipio, pero, y la profesión voluntaria, pero como tal, si está recibiendo apoyo por la Tornal, y a lo mejor también es el ayuntamiento... Esos son unos carácteros bien chiquitos, ¿eh? La Tornal, y no, digamos que nosotros... No, son 15 mil pesos sobre 100 mil, por lo tanto. ¿A qué hora de hacer? ¿Mensual? Sí. ¿Se le va a dar 3,7,7,7,7,7? ¿Pero en los 2,15? No. ¿Pero en los 2,15? No, no. Yo creo que aquí ya son como... ¿Pero en los 2,15 ¿ustedes son las 10 a la Tornal de la Hų Alley? Sí. pero no es tan gravosa hay que ser realista a ver, son 15.000 pesos que les damos a nosotros para la preservación 15.000 pesos un día realmente ¿cuántas atenciones? por 500 pesos al día que nos está costando a nosotros hay que ser realistas no es la gran cosa pero 500 pesos al día no es entidad que le haya la fin roja y que no necesite ese día si tú le haces 200 pesos necesita más entonces con 500 pesos al día no tiene la fin roja y hay que ser realistas yo digo que en ese día el domingo hace 15 días que se pusieron a la colecta la mayoría de chavales 20 pesos cuando les va bien entonces ¿cuánto pasan de colectar? antes se veía un voluntariado de ha recaído mucho y sus servicios pero como mismo ha recaído en todo ha recaído en todo y pues claro se ha visto manifestado en la terminada con el bueno pero que si se puede tener un acercamiento con su coja y ya lo que menciona a los chavos para contar con ellos bueno pues nos vamos al punto número 6 que sería la clausura siendo la 16 las 10 horas con 26 minutos se dan con la ciudad de la Comisión de Administración de Gobernación número 3 gracias 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 Gracias.